...proyectiles contra mi familia, contra mi hijo, que vea la prensa, denuncio pública internacionalmente al ministro Carlos Romero que instruyó a la policía a exprimir específicamente a mi familia y a mi persona. Esta es la prueba. Carlos Romero, te voy a demandar penalmente por instruir a la policía a exprimir a la familia Albazacín. Te lo digo públicamente. Esta es la prueba. La policía ha disparado contra mi hijo, sabiendo que es mi hijo y además deliberadamente por instrucción del ministro Carlos Romero. Lo denuncio públicamente, que salga en las redes sociales, que salga en la prensa. Mañana mismo voy a presentar una querella contra el ministro Carlos Romero que ya me ha empezado a amenazar públicamente todos los días por el delito de defender la democracia. Esta es la prueba del gobierno fascista. Esta es la prueba de que el gobierno del MAS es de ultraderecha, no solo de derecha. Y aquí están los resultados.